PRI y PRD luchan a sillazos en cierre de campaña de Alejandra del Moral. Tras terminar el discurso de cierre en Toluca, Alejandra del Moral dejó muy en claro que sus enemigos están temerosos de su inevitable victoria, lo que provocó una fuerte discusión entre los militantes presentes del PRD y el PRI, que terminó con golpes, patadas e incluso llegaron a lanzarse sillas metálicas. Moral es la nueva candidata a la gubernatura del Estado de México, que espera ganar en las elecciones de este próximo 4 de junio de 2023, con el apoyo de la coalición formada por Nueva Alianza Estado de México y el Partido Acción Nacional, PAN. La competencia de la candidata señala que hay fraude en su campaña y en respuesta, declara que no se han recibido propuestas realistas hasta el momento y serán en los votos que se revelarán a quien apoya el pueblo. A pesar de que se instalaron vallas de seguridad para evitar cualquier tipo de percance, esta medida no fue suficiente, ya que al final del evento, no todos quedaron conformes con las declaraciones de Alejandra, lo que dio pie a los insultos entre los fanáticos, que hicieron uso de todo lo que encontraban cerca para agredirse. Aunque no es claro el motivo del conflicto, muchos aseguran que se trató de «reventadores políticos», que tenían el propósito crear el caos y dividir a la coalición, lo que al parecer lograron sin el menor esfuerzo.